A Jesús Martínez le preocupa la alerta de viaje emitida por la Embajada de Estados Unidos en México para las ciudades de Tijuana y Rosarito. En la temporada pasada había mucha gente, y ahorita pues no hay nada. A duras penas sale para comer. Martínez es comerciante en este municipio costero de la frontera mexicana, cuya economía depende del turismo. Hemos venido varias veces aquí a Rosarito y a Ancelana. Nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni con la policía. La Embajada estadounidense recomienda posponer los viajes a esas ciudades por el peligro de enfrentamientos entre bandas criminales, pero los turistas no parecen preocupados. Yo me siento segura. La advertencia del gobierno norteamericano se dio después de un incidente ocurrido en este sitio, donde aún se pueden ver las huellas de una intensa balacera. La alerta refiere a la detención de un líder criminal ocurrida el 2 de julio. Unos 30 hombres atacaron a un sujeto que estaba con su familia en esta barbería. Mataron a una escolta e hirieron a su hijo de 5 años. La policía lo capturó cuando llevaba al menor al hospital. Alias Tolín Infante está preso por portación de arma bajo un fuerte operativo de seguridad. Autoridades de ambos países vinculan al nativo de Chicago con el cártel de Sinaloa y podrían extraditarlo a Estados Unidos. Washington sugiere reconsiderar o no viajar a 16 de los 32 estados mexicanos debido al riesgo de secuestros y otros crímenes. Vicente Calderón, Bosque América, Tijuana, México.